Laura, nos da mucho gusto que haya aceptado quedarse Gerardo Kleinmour un ratito más para hablar de Juan Gabriel porque bueno hay un fenómeno cultural, un fenómeno social, antropológico incluso podríamos decir pero también hay algo que tenemos que hablar de música, el pintor Daniel Esama está con nosotros él ha pintado a Juan Gabriel y conoce muy bien este personaje desde literalmente distintos ángulos así que bueno pues de verdad que muchas gracias por estar con nosotros, es un asunto que ha conmocionado desde muy diversos puntos de vista, Daniel comencemos por esta parte del fenómeno social de un fenómeno que ya en algunos momentos algunos analistas intelectuales, concienzudos Carlos Monsiváis, Jorge Castañeda han hablado de la transformación que significó desde el punto de vista de la educación emocional de los mexicanos Justamente yo creo que lo que a mí como espectador de su música, de su obra me fascina no soy ningún especialista, soy pintor finalmente lo que me fascina de él es esa capacidad de ser el artista total en lo que hizo y además a partir de un origen que algunos críticos han llamado el lugar de la pérdida el lugar de la nada, venir literalmente de cero y poder construir un mundo artístico a partir de la observación, el entendimiento y la intuición emocional creo que para todo artista es ejemplar, Juan Gabriel, sea pintor, sea músico, sea cineasta, escritor yo pienso que él es un ejemplo de lo que uno tiene que hacer para conectar emocionalmente y además formalmente con toda la sociedad Eso es muy importante porque hablas Daniel de emociones también hay que hacer una reflexión sobre el imaginario sentimental del mexicano que venía de una figura, de un machismo exacerbado, de una cosificación inclusive con temas de Agustín Lara Sí, por supuesto Música de machos Música de machos y después tiene una transformación y aquí te preguntaría mi querido Gerardo ya aterrizando un poco en el ámbito vocal, musical ¿cuáles son esas características? ¿qué peculiaridad tiene esa música que atrapa y que se vuelva un fenómeno viral? Justamente esa es la razón por la que acepto platicar un poco acerca de un personaje que conozco como conocen una parte sustancial de los mexicanos pero del cual no soy ni remotamente experto y es justamente el tema de la vocalidad a mí lo que me ha fascinado de este momento es justamente el poder de la vocalidad el poder de la palabra musicalizada parece una obviedad pero aquí hay un asunto mucho más profundo el ser humano está cableado neurológicamente para ser receptivo de una manera muy peculiar a la voz humana es una cuestión que se remite al origen de nuestra especie y lo volvemos a ver en este caso con Juan Gabriel de qué manera la penetración de su música de su forma de expresión se ha vuelto masiva se ha vuelto muy muy peculiar y hay un elemento que me parece fascinante y que te comentaba antes de entrar aquí a cuadro el tema del registro en el que cantaba Juan Gabriel un registro absurdamente agudo es decir, las canciones de Juan Gabriel no son fáciles de cantar y esto tiene que ver con mi tema tiene que ver con el tema operístico van a decir que probablemente estoy tratando de conectar puntos muy remotos se habla mucho de que por qué hay tantos cantantes buenos de ópera mexicana tú eres muy sensible a ese tema porque la vocalidad operística la vocalidad te interesa particularmente por qué hay tantos tenores mexicanos pues porque las canciones mexicanas las canciones populares mexicanas son endiabladamente difíciles de cantar endiabladamente agudas endiabladamente demandantes endiabladamente incómodas y no las puedes resolver si no tienes una técnica para hacerlo y Juan Gabriel tenía claramente una técnica vocal era de una afinación muy precisa mucho más precisa que la de muchos cantantes de ópera y justamente eso es lo que me llama la atención ese poder de comunicarse con la sociedad entera a través de una vocalidad tan compleja y tan demandante y de una poética muy peculiar porque hay una educación sentimental y hay una poética nacional en ese autor nos guste o no nos guste pero esa es la poética de la parte sustancial de este país y habría que hablar también de la parte de las letras el contenido escrito de las canciones que es extraordinario y que tiene es una gran sofisticación y que se resiste a los géneros él empieza como un cantante un cantautor que toma el género ranchero y lo convierte en género suburbano o sea, es como el ranchero se baja el camión en la estación y empieza a vivir en el suburbio y esa es la nueva música es la música del suburbio así lo describió Moisés con gran brillantes para empezar entonces él aterriza en la modernidad la música ranchera pero también agarra todos los géneros el rock and roll el blues el gospel entre otros muchos géneros y los usa para lanzar un simple mensaje que aquí tendría yo que hacer una distinción respecto a lo que hablábamos de la anterior música machista él supo percibir en la música mexicana anterior a eso un hilo de ánimo de reconciliación en la música de Cuco Sánchez en la música de Chabla Vargas en la música de José Alfredo Jiménez hay en última instancia un hálito de reconciliación y él lo lleva lo hace la línea de su trabajo o sea, él quiere reconciliar a través del amor del reconocimiento de la parte femenina del reconocimiento de la mujer transformar la sociedad mexicana o su entorno por lo menos a transformarlo a nivel emocional y hay también una cuestión me parece peculiar la letra la letra la letra y su vinculación con la música es decir el lenguaje es en algunos momentos conversacionales un término un poco perístico son de pronto más que una canción parece que está hablando hay tiradas hay muchísima segunda persona mucha de su obra está conjugada en segunda persona y eso además tiene de pronto hay adverbios hay canciones donde pasa de primera segunda tercera persona él mismo como sujeto de la canción como así fue eso es una locura pocos poetas han podido hacer eso exitosamente y se vincula y esto también se vincula mucho con su forma de musicalizar es decir a través de su propia letra se desprende su línea melódica su rítmica es a mí me parece negaría si mentiría perdón si digo que soy un fan de su música musicalmente me parece interesante no me parece demasiado elaborada y podríamos tal vez podríamos discrepar pero sí me parece que en el tema de sus letras hay una aportación muy interesante en cuanto al fenómeno social que estamos viendo que estamos viviendo ahorita a raíz de que se nos no ha empezado eso voy Gerardo porque apenas se está destapando y ya ahorita hay manifestaciones en la plaza Garibaldi donde está su estatua e inclusive en el palacio de bellas artes más adelante les vamos a mostrar un testimonio que rescató Guedmán sin Rodríguez está haciendo una nota y se encontró con cosas bastante interesantes ya desde ahorita y se está diciendo que hasta el miércoles quizás sea cuando pueda llegar y además algo que me parece me parece peculiar yo lo tuitei y obtuve respuestas respuestas encontradas a mí me llama mucho la atención la masiva y tumultuaria manifestación de amor que este país va a mostrar hacia una persona con las preferencias sexuales de Juan Gabriel en un momento en el que en este país hay una polémica tan grande por una actitud de la iglesia católica en contra de los matrimonios igualitarios tampoco me parece una coincidencia muy peculiar en donde vamos a ver a decenas o centenas de miles de personas irle a rendir tributo a Juan Gabriel me llama la atención y me parece casi como una ironía y como si se tratara de una involuntaria respuesta de la sociedad mexicana ante algo que es absolutamente oprobioso los hombres platicamos hace un ratito uno de los ámbitos en los cuales la presencia de Juan Gabriel fue permanente fue los palenques que es un palenque es un lugar realmente donde se ejerce una cuestión un contacto directo violenta pero también está lleno de machos podríamos llamarlo de algún modo hay muchos de gallos de pelea en fin todas estas cuestiones que no tienen que ver con la idea que nos decías hace un ratito Daniel que es lo femenino en el trabajo de Juan Gabriel desde la letra pero también desde la forma de abordar lo que entendemos desde un punto de vista si quieren estereotípico de lo femenino la dulzura que no es en contra de esta música ranchera de que te vas Juan Gabriel no él decía te quiero aunque me hayas maltratado aunque me hayas dañado te quiero más te quiero todavía más me voy pero que te vaya bien casi casi permíteme por favor de una manera amable educada muy educada exacto entonces esta dualidad pero que encajó bien en el público femenino pero también en el masculino creo que más en el masculino y creo que además porque habló de una necesidad implícita de contacto con el lado femenino eso es increíble por una cultura que históricamente está negada a ese contacto y si logró ese cambio o sea yo siento que a pesar de lo que vemos las crisis que vemos ahorita respecto a los temas que tienen que ver con las preferencias de sexo creo que no son ni remotamente lo que fueron hace 5, 10, 20 5 o 40 años por supuesto o sea él ha sido un motor de una aceptación de un entendimiento de una reconciliación que a otro nivel México está luchando por reconciliarse y él en lo emocional nos da una lección de amor es una palabra que no se usa públicamente más que en el sentido más cursi o más burlón en el sentido profundo del te necesito y me necesitas o sea la condición humana esencial entonces estamos hablando de algo proporcional o sea si es proporcional este cariño que le detributa a la gente a raíz de su partida el cariño que les tenía yo creo que es proporcional y estamos hablando de muchísimo está bien dimensionado otro elemento que me gusta de lo que comentan es la palabra intuición ¿por qué? porque realmente Juan Gabriel no era un teórico no era alguien que hiciera tesis no era alguien que estuviera metido en cuestiones políticas no era un activista ni siquiera de ningún tema ni siquiera de los que podían ser obvios se sabe que era un hombre benefactor de causas de niños de animales en fin de una serie de cosas pero nunca nunca hablaba de ello y esto que hablas de la reconciliación esto que hablas de la música también de su oído de un oído que pareciera muy bien educado era intuitivo era una batalla íntima era una batalla íntima no pública no era activismo social era responsabilidad con uno mismo y esa batalla la liberaba adentro y en su música y en su música aunque supongo que él mismo de alguna manera se sentía una bandera por supuesto y al ser una la bandera no tiene que hacer ninguna tesis es la bandera pero qué bandera tan discreta no tiene que no tiene que hablar tiene solo que ser era una bandera que ondeaba solo tiene que ser tiene que ondear y finalmente inscrito en la memoria de los mexicanos todos por lo menos un fragmentito de una letra de un estribillo de las canciones de Juan Gabriel no lo sabemos o en algún momento lo hemos cantado o en algún momento nos han hecho llorar con el mismo absolutamente o se integra el lenguaje también popular pero qué necesidad uno lo utiliza como parte de su conversación y cuando alguien está en parte de la conversación de una sociedad pues yo creo que hay que poner atención y lanzo una idea una ocurrencia que puede ser bastante previsible no hay muchos cantantes de ópera mexicanos que se hayan ocupado de cantar las canciones de Juan Gabriel me puse a buscar me puse a buscar si Ramón Vargas si Javier Camarena si Fernando de la Mora el único que le puede estar por lo menos mi pesquisa de hoy en la mañana vía Spotify no dio más resultados que Plácido Domingo no me acuerdo Fernando de la Mora tiene una versión de amor eterno pero lo que creo que habría que hacer ahora es justamente que desde la desde la vocalidad operística se hiciera sin un concierto un disco de homenaje a Juan Gabriel y creo que podría resultar algo muy interesante quiero comentar una cosa también el fenómeno que fue Juan Gabriel hace 40 años en el cuando fue en el 81 en Bellas Artes él introdujo el vernáculo en el recinto sagrado de la alta cultura ¿y hace cuáles fueron los 90 fueron los 90 90, 91 y que en ese momento que en ese momento hubo una cierta polémica una cierta controversia ahora ya no lo hay? no por supuesto que no ese es todo un tema en relación con el Palacio de Bellas Artes pero más allá del Palacio de Bellas Artes en relación con lo que es o no es la cultura me parece que es una definición que se ha ido modificando y ensanchando de una manera muy sana hoy día cada vez que muere un personaje de esta dimensión se dice se cierra una era la verdad es que no lo sabemos a lo mejor se cierra una era pero a lo mejor se abre otra es que él era una era en sí mismo ahora voy a decir una cosa yo creo que una cosa que hay que recordar de él muy importante es que siempre 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 todo momento agradecía a su público el escucharlo el ir el comprar sus discos el cantar sus canciones lo de así explícito creo que ahora nos toca el momento de darle las gracias a él por todo lo que hizo Daniel muchísimas gracias Gerardo de verdad gracias a usted por permitir a alguien que no sabe nada de esto venir a hablar ¿cuál es tu canción favorita de Juan Gabriel? Querida probablemente así fue así fue eternamente pero qué necesidad y nos tenemos que despedir agradeciendo como siempre el favorito de su compañía